Variante de la engaña A veces mirar atrás es un acierto. Nos hace reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado y sobre las cosas de verdadero valor que un día dejamos escapar. Los proyectos de valor añadido serán siempre nuestro mayor legado. Para seguir adelante, recordemos para actuar y actuemos para avanzar hacia un futuro próspero para Cantabria. La variante de la engaña es probablemente el proyecto estratégico más importante de los últimos 100 años para Cantabria. Conecta el puerto de Santander con Burgos y sus polos industriales de Aranda de Duero y Miranda del Ebro para continuar hacia la Rioja, Aragón y el litoral mediterráneo. Un trazado ferroviario que va a canalizar un gran volumen de mercancías hacia el puerto de Santander, además de ganar nuevas conexiones ferroviarias con Burgos, Logroño y Zaragoza. La variante reduce también el tiempo de viaje entre Santander y Madrid, enlazando con la alta velocidad de la capital burgalesa a sólo 150 kilómetros de la capital cántabra, frente a los 220 kilómetros que hay a Palencia. También supone un formidable ahorro de energía, dada su altitud máxima de 700 metros sobre el nivel del mar, frente a los 1.002 metros del puerto de Pozazal. Modernizar el acceso ferroviario a la meseta castellana a través de la variante supone un impulso real a la actividad industrial y logística de Cantabria, la creación de empleo duradero de calidad y el incremento del turismo con la llegada de viajeros del centro y este de España. Con todo ello, proyectamos a Santander y a su puerto, a nivel internacional, conectando con nuevas líneas marítimas. Invertir con inteligencia nuestros recursos, creando valor a través de nuevas comunicaciones, es ahora nuestro mayor legado para el futuro. Variante de la engaña. Nuevos horizontes para Cantabria. Nuevos horizontes para Cantabria.